Esto sucedió en Palmar Norte, en el Cantón de Osa. Sí, últimamente están atendiendo quemas aquí en el sector de Palmar Norte, en las inmediaciones del río Térraba. En este momento, en el día de hoy, se atendió una quema que amenaza aproximadamente unas 10 viviendas. El mismo se controla con dos unidades cintoras de la Estación de Bomberos de Palmar Norte. Sí, en este momento hay muchos vientos y al verano y la poca lluvia. Todo está seco y se llama a la población a no hacer quemas, ya que todo está propenso a incendiarse en este momento. Según estas familias, todos los años sufren por estas quemas que se realizan en las orillas del río Grande de Térraba. El viento acelera las llamas y es ahí donde se ve la preocupación de al menos 10 familias que viven cerca de las riberas de ese río. Los incendios todos los años es lo mismo, no sé quién es el que se dedica a andar prendiendo las orillas de ese río. Es para nosotros, las familias de las orillas del río, una tristeza tener que vivir aquí, mi hijo armático y todo. Todos los años es esto y Marascal. El año, hace 16 años también, dos años, ¿te acuerdas? En este caso, la rápida acción de los bomberos evitó que la situación pasara a más.